Se han vinculado con ese término, de alimentación, que ya no solo tiene que ser saludable, sino que además se está proponiendo que tiene que ser sostenible. Si usted pudiera organizar su alimentación pensando un poco en menús, por ejemplo, en preparaciones, ¿qué haría? Y eso también ayuda mucho, no solo en la parte sostenible, sino en la parte saludable. Yo los alimentos que no los voy a consumir, ya que definitivamente vi que no. La idea es que se manejen mediante el compostaje, no que se tiren a la basura corriente, vivación de este tipo, en la que nos hemos unido como sociedad, debido a la situación que estamos pasando todos, en menor o mayor medida, todos nos estamos viendo afectados. Y eso ha generado más solidaridad. Mi nombre es Cindy Hidalgo Víquez, yo soy docente e investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. La alimentación sostenible, pues es un tema relativamente reciente, ¿verdad? Desde que nos hemos dado cuenta que el planeta tiene límites y que debemos de responder a esos límites y mucho, mucho de lo que impacta el medio ambiente está relacionado con la producción y el consumo de alimentos. Entonces, de ahí ha surgido toda la tendencia de que la alimentación no solo debe ser saludable, sino que también tiene que ser sostenible. Como consumidores, porque todos en alguna medida somos consumidores, tenemos mucha responsabilidad en la selección de alimentos que hacemos y el manejo posterior que damos a los alimentos. Si es productor de alimentos, todavía más, ¿verdad? Porque además de su responsabilidad como consumidor, tiene responsabilidad en la parte de producción. Y los que comercializan y están vinculados con toda la cadena agroalimentaria, pues tenemos más responsabilidad que la parte de consumidores, pero como consumidores debemos de tener claridad, ¿verdad? De cómo hacemos esa selección de alimentos, qué tenemos que considerar a la hora de escoger o decidir a quién le compro, a quién no le compro, qué compro, qué no compro, ¿verdad? Entonces, todos esos factores se han vinculado con ese término de alimentación, que ya no solo tiene que ser saludable, sino que además se está proponiendo que tiene que ser sostenible. Me gustaría, tal vez, ahorita sí, que hablemos específicamente, tal vez en las casas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer como, bueno, para tratar de disminuir, ¿verdad? Ese desperdicio en los alimentos, tal vez pensando en algunas, ¿verdad? Recomendaciones puntuales, de qué podemos hacer como antes de la preparación, ¿verdad? Desde que se compra, cuando estamos cocinando, digamos, y tal vez después, ¿verdad? La conservación o qué se puede hacer después también. Ok, en la casa, este, es muy importante, la primera parte es la planificación. Yo, lo ideal es que tenga un menú, ¿verdad? Pero no necesariamente eso es tan fácil. Si usted tiene un menú, es muy fácil, porque usted ya sabe qué va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y le queda fácil comprar. Y no, digamos, compraría un poco lo que está en el menú y se disminuiría bastante lo que va a desperdiciar. Entonces, si usted pudiera organizar su alimentación pensando un poco en menús, ¿verdad? O, por ejemplo, en preparaciones que haría, incluye, y eso también ayuda mucho, no solo en la parte sostenible, sino en la parte saludable, incluyendo todos los grupos de alimentos que hay que incluir. Entonces, ya usted piensa, bueno, tal vez voy a hacer unos garbanzos con pollo con vegetales y entonces a usted eso le ayuda un poco a estructurar una lista de compras. Independientemente de si usted tiene un menú en su casa o no, lo ideal es que vaya a comprar con una lista de compras. Y entonces eso también ayuda mucho con el presupuesto, ¿verdad? Porque hay muchos, en los lugares de venta de alimentos y de todo en general, siempre tienen, aprovechan para hacer, para tratar de que uno haga compras impulsivas. Y los alimentos siempre están a la mano, ¿verdad? Entonces, uno ve, por ejemplo, en las cajas, ya cuando uno está pagando, ahí hay chocolates, hay cosas que ellos pretenden que uno compre impulsivamente. Si usted lleva una lista de compras, es mucho más difícil que caiga en el asunto de la compra impulsiva. Y eso favorece tanto la parte sostenible como la parte saludable y la parte económica. Entonces, es importante hacer una lista de compras. Ahora hay muchísimas opciones Hace un tiempo yo di un curso, ¿verdad? En la Escuela de Nutrición, que era un poco cómo planificar la alimentación y era mucha gente mayor la que vino al curso. Pero me hizo gracia porque cuando yo les hablé, por ejemplo, de aplicaciones para hacer listas de compra, estaban fascinados, fascinados. Y hay muchas aplicaciones que permiten, en mi caso, por ejemplo, yo hago la lista de compras en una aplicación que tengo compartida con mi esposo. Entonces, independientemente cuál de los dos vaya al súper, vaya a la feria, pues ahí nosotros actualizamos la lista y vamos marcando qué compramos, qué nos hace falta, qué no nos hace falta. Incluso llevamos un registro de precios, ¿verdad? Para ir controlando un poco el gasto que se hace desde esa parte. Muchas aplicaciones, las pueden buscar en las tiendas de aplicaciones o en Google Earth, ¿verdad? Y ahí salen muchas aplicaciones para hacer listas de compras y compartirlas. Esa parte es muy importante porque eso es parte de la planificación. Otra cosa importante es que esa lista de compras también debe ir un poco acorde a mi capacidad de almacenamiento en la casa. Porque yo no puedo ir y traerme media feria al agricultor si no tengo cómo almacenarla. Entonces, a veces, muchos de los alimentos que se pierden es porque no se almacenaron correctamente. Y sí, tengo que contemplar, por ejemplo, yo sé que yo no puedo hacer compras de más de 15 días porque no tengo cómo almacenarlas. Hay personas que compran por semana, hay personas que compran por día. Entonces, es tener esa claridad de, por ejemplo, cosas tan básicas como, bueno, ¿cuántos toppers tengo para almacenar? ¿Cuántos recipientes tengo para almacenar? ¿Verdad? Las cosas que requieren ir al recipiente con tapa. Y todo eso es importante para que los alimentos se preserven de la mejor manera. Si usted, por ejemplo, ve que una fruta ya se le está madurando mucho y no la va a utilizar, pues, arregle la pele, la aparta en trocitos y congélela y después se hace un rico batido. Cosas de ese tipo o conservas, ¿verdad? Las conservas, le iba a preguntar, exacto, ver que el espacio y las fechas, que no dejar que uno guardarla tanto tiempo para que se dañe. Sí, exacto. Las conservas, hay que tener cuidado con las conservas. Tienen que ser elaboradas de cierta manera, ¿verdad? Cumpliendo ciertos parámetros de inocuidad. Por ejemplo, los recipientes de vidrio hay que, ojalá hervirlos, dejarlos un rato en agua hirviendo, ponerle, este, llenarlos con agua y unas cuantas gotitas de cloro para desinfectarlos y echar ahí ya las conservas. Pueden hacerse mermeladas, pepinillos, este, como en conserva con vinagre, cosas de ese tipo. Sí hay que tener cuidado porque las conservas, pues, necesitan condiciones que generalmente son o muy dulces o saladas para poder ser una conserva. Entonces, es aprovechar al máximo los alimentos frescos, pero si ya usted ve que no los va a utilizar, pues, trabajelos mediante una conserva con las medidas, ¿verdad? Del caso a nivel de salud porque sí hay que tener cuidado también de no exagerar en consumir productos que tengan mucha sal o que tengan mucha azúcar. Esas son las que la gente haría, digamos, yo es que cuando pienso en conserva lo que pienso son latas, o sea, los que ya vienen que se compran del súper, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también hay que fijarse en las fechas de producción y toda la cuestión. Sí, otra cosa muy importante son las fechas de vencimiento de los alimentos. Con esto, hay que también aclarar algunos conceptos que son importantes relacionados con fechas de vencimiento. Por ejemplo, cuando uno habla de fecha de vencimiento, de lo que está hablando es de una medición que se hace para determinar cuándo el producto empieza a perder su valor comercial. Pero su valor comercial no está ligado meramente a inocuidad, sino que hay muchos productos que se vencen porque han perdido sus características sensoriales. Pongamos, por ejemplo, una galleta. Una galleta es un alimento con muy poco contenido de agua y es muy difícil que haya un ataque microbiano o de algún microorganismo que pueda causar alguna enfermedad. Sin embargo, con el tiempo las galletas dejan de ser crujientes. Entonces, una galleta probablemente su fecha de vencimiento esté más ligada a que dejó de ser crujiente, a que de verdad me vaya a causar una enfermedad. Y eso es todo un tema. Todo un tema es eso, ¿verdad? Porque entonces, la gente, y de hecho, o sea, nosotros lo que promovemos es que si el alimento está vencido no lo consuma porque no podemos asegurar que es una cuestión meramente de características sensoriales. No lo podemos asegurar. Pero sí hay muchos productos que se están botando sin que realmente le fueran a causar un problema a la persona. Eso es un asunto, un problema más regulatorio, ¿verdad? Es un problema más de que en nuestro país hay que definir políticamente otras estrategias. Tal vez hay varias, varias nomenclaturas para eso. Esta fecha de vencimiento, fecha de caducidad, consumir hasta, ¿verdad? Que ya esa sí es la última fecha relacionada con que pueda realmente causarme un problema para la salud. Pero, el término fecha de vencimiento en realidad hace alusión en la pérdida del valor comercial y está más ligado en la mayoría de alimentos a la parte de pérdida de características sensoriales que como tal a la parte de inocuidad. Y eso sí es un reto bastante grande que tenemos en cuanto a desperdicio de alimentos, ¿verdad? Porque se están desperdiciando muchos que en realidad tal vez sí se podrían todavía consumir. Bueno, la idea de todo esto, ¿verdad? Es tratar de desperdiciar lo menos posible, ¿verdad? Desde que estamos comprando hasta que lo estamos comiendo e incluso cuando se desecha, ¿verdad? Y también hay unas opciones de qué podemos hacer si finalmente estamos, ¿verdad? En la casa, más que todo, bueno, qué sé yo, casas, fincas, no sé, que tienen animales y todo, ¿Qué podemos hacer si ya finalmente se desperdició algo de lo que compramos que hacerlo antes de botarlo al basurero? Bueno, vamos a ver, hay una pirámide invertida, por decirlo así, con respecto a qué hacer con los alimentos desde la parte de desperdicio, ¿verdad? Entonces, la parte más importante es la prevención, se trata de prevenir al máximo que se desperdicien y eso entonces yo lo hago organizando mi alimentación y considerando todo esto que hemos venido conversando a lo largo de este ratito, luego está el aprovechamiento máximo que ya también lo conversamos, este, seguiría una parte de reciclaje y reposición, entonces ahí, este, la parte de reciclaje, reciclaje se refiere en este, en este, en este ámbito, digamos, se refiere a compostar, entonces, yo, los alimentos que no los voy a consumir ya que definitivamente vi que no, la idea es que se manejen mediante el compostaje, no que se tiren a la basura corriente, ¿verdad? Porque, si se hace compostaje, los nutrientes y todo el alimento, por decirlo así, vuelven a la tierra, entonces, eso se puede volver a aprovechar y la parte de reposición sería aprovecharlo un poco en generación de energía, también, muchos de los, desechos orgánicos se utilizan para biogás, entonces, también se podría aprovechar eso y lo que no se debe hacer es la parte de eliminación, que sería echarlos como tal a la basura, ¿verdad? Tenemos que tratar de llegar hasta la parte de reciclaje o si nos es posible, la parte de reposición y generar biogás con eso, también, ¿verdad? Pero si no, entonces, trabajarlo con compostaje o tratar de que vaya para alimentación animal, cosas que se puedan aprovechar, ¿verdad? Aunque siempre teniendo en la mente que lo más importante es la parte de prevención, no llegar a tener que botar un alimento, bueno, que compostarlo, no ni siquiera hablemos de botar, no llegar a tener que compostar un alimento, destinarlo a alimentación animal, porque la idea es que tengamos tan buenas prácticas de prevención y de aprovechamiento, que no se tenga que llegar a eso, pero si se llega, pues tratar igual de darle un fin a ese alimento que vaya a ser provechoso para el ambiente, como sería la parte de compostaje, que es lo más usual a nivel casero. Muchas municipalidades tienen ahora programas de reciclaje, ahí yo insto a las personas a que se informen en sus comunidades, porque hay municipalidades que incluso regalan las composteras a familias que se meten en programas de compostaje y se comprometen, entonces, tal vez si alguien está interesado puede averiguar en la municipalidad de su localidad si cuentan con algún programa de estos en las que las familias se vinculan con la parte de compostaje, incluso les regalan composteras bonitas y buenas. Yo creo que este es un tiempo muy adecuado para una motivación de este tipo en la que nos hemos unido como sociedad, ¿verdad? Debido a la situación que estamos pasando todos, en menor o mayor medida todos nos estamos viendo afectados y eso ha generado más solidaridad, cosas como la tendencia es pensar en los que están más cerca, ¿verdad? Desde la parte de alimentos, yo he estado en varias conferencias donde lo que se ha discutido es que la tendencia es al consumo local y eso es muy bueno porque eso favorece mucho la alimentación sostenible, entonces es pensar en los que están más cerca, pensar en la producción que hay a nivel nacional, pensar en que tenemos que procurar nosotros el bienestar de las personas de nuestra comunidad, bueno, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro país y eso nos llevaría a tomar acciones más relacionadas con la sostenibilidad y a tratar de beneficiar más a los que tenemos más cerca, que en este caso serían personas que producen alimentos lo más cercano a lo que yo tenga, ¿verdad? Desde la parte saludable, también ahora obviamente hay toda una tendencia porque la gente está preocupada de si mi sistema inmunológico está bien, si no, y eso está muy relacionado con la alimentación, entonces, sepan que los alimentos que son más sostenibles, como las frutas y los vegetales, tienden a ser alimentos más saludables que me van a proveer una mayor cantidad de nutrientes y que probablemente me ayuden a estar más fuerte, ¿verdad? mi sistema inmunológico para eventualmente poder afrontar no solo una enfermedad como el COVID, sino en general cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Y ese enlace que necesitamos hacer entre la parte de responsabilidad en la parte sostenible y también en la parte saludable. Este, es un buen momento, creo yo, estamos en un momento de crisis en el que el cambio es importante, en el que hay más apertura también para el cambio, entonces, este, es un buen momento para aprovechar todas las recomendaciones que podemos tomar relacionadas con la parte de alimentación saludable y sostenible. Hola, mi nombre es Melissa Fernández, soy inspectora de gimnasio universitario y hoy en Salud en Movimiento les vamos a mostrar dos ejercicios que pueden realizar como pausas activas en diferentes momentos del día, ya sea en su casa o en su trabajo. En estas pausas activas vamos a repasar dos ejercicios, uno sentado, uno de pie, ahorita Sergio nos va a ayudar primero sentado, entonces vamos a entrelazar las manos detrás de la cabeza, tratando de mantener la posición recta de la espalda, la posición de las piernas más o menos al ancho de caderas, ángulo de 90 grados en las rodillas, la espalda neutra, tratamos la espalda baja en posición neutra y en la inhalación vamos a llevar el tronco hacia atrás y ahí el respaldar de la silla nos va a asistir para movilizar básicamente la región torácica y en la exhalación voy a la inversa del movimiento volviendo a ver hacia los pies, inhalo, voy hacia atrás, este ejercicio lo podemos realizar unas 15 repeticiones lentas, haciendo énfasis en la respiración también, este ejercicio nos puede colaborar a liberar tensión de la espalda alta después de estar mucho rato sentado, para este segundo ejercicio de pie vamos a colocar las manos sobre la silla, un respaldar o una superficie que sea firme, una pierna del lado externo de la silla, este ejercicio lo vamos a trabajar de los dos lados, la pierna que está por atrás tiene que haber un rango más grande de movimiento y aquí mantenemos la posición del pecho amplio hacia el frente, el énfasis del ejercicio es para los músculos flexores de la cadera, vamos a presionar el talón hacia atrás y a partir de ahí tengo que mantener una respiración constante inhalando por la nariz, exhalando por la boca, de unos 30 a 45 segundos trabajándolo de los dos lados, cambiamos, este ejercicio nos va a colaborar a estirar estos músculos flexores de cadera que por la posición de estar sentado mucho rato tienden a cortarse y a debilitarse también, como recomendación estas pausas activas podemos realizarlas en lapsos de dos o tres horas durante la jornada y recuerden que la salud física es un aliado de la salud mental, nos vemos en la próxima manera hola, bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre el botiquín su definición y cuáles son los implementos básicos que debe tener un botiquín en el hogar, botiquín se define como un dispositivo donde se almacenan cosas como equipos y suministros, los botiquines se deben de adaptar a cada necesidad, no es lo mismo un botiquín de montaña a un botiquín para una empresa o para un vehículo, tampoco es el mismo botiquín para una persona con preparación en primeros auxilios a una que no tiene el entrenamiento, hoy nos enfocaremos en el botiquín del hogar, la legislación actual no permite medicamentos en los botiquines de primeros auxilios en los entornos laborales, sin embargo, en su botiquín de primeros auxilios para el hogar puede guardar sus medicamentos de enfermedades crónicas como asma, hipertensión, diabetes, entre otros, con el fin de encontrarlos rápidamente en caso de emergencia, este debe ir acorde a la cantidad de personas que habitan en el hogar, debe estar en un lugar donde todos los miembros de la familia conozcan donde está ubicado, pero no debe estar al alcance de los niños, debe estar ubicado en un lugar fresco y con poca luz, también se recomienda que sea de fácil traslado como por ejemplo un salveque, este debe ser de colores llamativos y bien rotulado, se debe hacer un inventario mensual para revisar el vencimiento de sus insumos, así como el estado de las demás cosas, no debe contener cerraduras o códigos de candados, ¿qué implementos debe tener un botiquín para el hogar? primero, bolsa para desechos, apósitos de gasa de 4x4 pulgadas para controles sangrados, puritas o cintas adhesivas que es su nombre correcto, rollos de gasa de 3x3 para sangrados menores, esparadrapo tipo transporo ya que no lastima la piel, tijeras de punta roma para no lastimar la piel del paciente, bajalenguas de madera de preferencia en paquetes individuales, guantes de preferencia de nitrilo de talla M, alcohol al 70%, jabón antibacterial para curar las heridas, pañuelos triangulares para realizar vendajes, un termómetro de fácil lectura y un foco pequeño. Bueno, hasta aquí llegamos, muchas gracias por quedarse con nosotros, quedaremos muy atentos a sus preguntas u opiniones, hasta pronto. Bonito, interesante, digamos también y es esto, que yo creo que sí, tenemos que ir, ¿verdad? todos hacia ese camino. Sí, no, vieras que yo he estado en muchas conferencias últimamente y toda la tendencia es muy liga a alimentos más locales y a la parte de salud porque la gente está muy nerviosa con el asunto. Sí, sí, igual grabamos hace poco, ahora a propósito de la semana de la nutrición, pero entonces era un poquito de esto, hablar de las frutas y los vegetales, ¿verdad? Y ella nos decía, no es que hay un solo alimento que nos va a curar de todo, ¿verdad? Eso no existe, sino que es todo en conjunto, ¿verdad? Es una cuestión más integral de alimentarse bien, de todo, ¿verdad? No hay un alimento mágico que usted le vaya a hacer el super inmune a todo y es cierto. Y eso es un problema porque hay alimentos que se ponen de moda, entonces la gente piensa que le va a curar todo, ¿verdad? O que le va a prevenir todo. puro principio de esto del coronavirus, ¿verdad? Bueno, como más dudas todavía de las que tal vez ya ahora se han podido ilucidar algunas. ¿Por qué de la gente empieza a decirse cosas y a pasarse ahí las recetas de la cosa? Tiene que ser una alimentación muy variada, muy variada, porque es la única forma que usted obtenga, los nutrientes están distribuidos en todos los alimentos. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, sí, por toda esta ayuda. ¡Gracias!